esta semana campeón. Damos vuelta a la página, ya tenemos a nuestro invitado acá en el piso. Vamos a charlar temas desde este del dólar, pasando por tarifas, la reorganización del peronismo. Vamos a hablar de todo eso con el diputado nacional Marcelo Santillán. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Bueno, una semana que va a tener una carga importante en diputados, con lo que se prevé sea una sesión donde van a insistir desde la oposición nacional con el tema tarifas, por ejemplo. Sí, este miércoles está convocada una sesión, un pedido de sesión especial hecho por la oposición. Después de ese pedido hubo como un consenso y se diagramó un solo orden del día. Así que bueno, hoy lunes estamos expectantes a ver cómo va a ser el miércoles. En un principio los sectores de la oposición vamos a plantear el proyecto tarifas como prioritario porque nos parece que es una problemática urgente para tratar y que el Congreso se exprese sobre la realidad que están padeciendo básicamente todos los argentinos. ¿Qué es lo que prevé ese proyecto a grandes rasgos? Mirá, básicamente el proyecto tiene tres puntos a resaltar. Por un lado, el punto que tiene que ver con el congelamiento de las tarifas. Por otro lado, retrotraer al principio, digamos, a fines del 2017 del monto de las tarifas y en tercer lugar, uno de los más discutidos es la sesión del 10.5% del IVA que se cobra en las facturas. Nosotros los tucumanos pagamos, por ejemplo, del 100% de la factura cerca del 37% en impuestos y de los cuales el resto, el 60% se va como coparticipación inversa, se va a la Nación y el otro 40% se lleva a la empresa. Así que nosotros planteamos que son temas para ver, porque tiene que ver con esta lógica la distribución de costos para un servicio tan importante como es la luz, el gas y el agua. Y bueno, y eso creemos que se debe tener prioridad el bolsillo de la gente. ¿Puedo hablar? Perdón, respecto a este tema tarifario, el oficialismo nacional dice que culpa del kirchnerismo estamos en esta situación y deben tomar este tipo de medidas. Bueno, el gobierno nacional siempre las excusa es lo que ha pasado, ya lleva más de dos años de gestión y creo que se tiene que hacer cargo de los problemas. Yo creo que esto es parte de la política que tiene que ver con las tarifas, la política tarifaria de este gobierno es una política que da prioridad a las empresas prestadoras de los servicios en desmedro de los usuarios. En una iniciativa como Reacción Desesperada en la última semana, pedía que las provincias y los municipios se hagan cargo también parte de las tarifas. O sea, pagaban los usuarios, pagaban los gobiernos locales, las provincias y los municipales, pero las empresas seguían facturando al 100%. Esto es la visión del gobierno nacional con respecto a tarifas, una política insensible, irracional y que tiene un solo objetivo, hacer la transferencia de los sectores populares, transferencia de recursos, estoy hablando de los sectores populares, a estas empresas prestadoras de estos servicios. ¿Puedo hablar con sus colegas diputados tucumanos a ver qué postura van a tener respecto de esta sesión? Porque bueno, como que todas las miradas están puestas hoy en Manzur y en qué orden baja, digamos, a sus diputados. Mirá, yo espero que sea de los 9 diputados, estimo que al menos los que venimos del campo popular, que somos 5, apoyemos la propuesta de la oposición porque es un proyecto, como te decía recién, que va a cuidar el bolsillo de los que menos tienen los trabajadores nuestros jubilados. Yo creo que hay una realidad que no se debe desconocer. Imagínate a un jubilado que cobra la mínima, que le llegue una factura, que vimos factura de 3.000, 4.000 pesos, ¿cómo hace para vivir? Un trabajador, 4 hijos con su familia, ¿cómo hace para vivir? Van a ver los remedios, tuvieron un incremento de 150%, suben los combustibles, o sea, hay una realidad que golpea duramente al trabajador, a los que menos tienen a nuestro jubilado y creo que los diputados deben hacerse eco de eso y ponerle un freno a esta intención del gobierno de seguir haciendo que las facturas de los servicios la paguen de esta forma salvaje y brutal los contribuyentes, los usuarios de estos servicios. Así que espero que esto lo haga. La verdad que el gobierno provincial no sé qué postura tomará, yo no hablo con el gobernador institucionalmente desde los fondos buitres, o sea, imagínate el tiempo, evidentemente no le gusta que alguien piense distinto a lo que él quiere pensar, pero bueno, uno mantiene la claridad en función del compromiso que tuvo con el electorado, que es defender los intereses de los tucumanos y en eso estamos, y eso es nuestra función hoy en el Congreso, por eso son nuestras posturas, no tan solo en los fondos buitres, sino en las sucesivas leyes que fueron polémicas, fueron importantes y que voté en contra, porque hoy lo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo los argentinos, es consecuencia de esas definiciones del gobierno nacional. Eso tiene que quedar claro. Ahora lo que usted dice, lo que usted está diciendo de esta diferencia de posturas respecto del gobernador tucumano, marca también un poco lo que está pasando a nivel partidario y político con todo el peronismo en Tucumán, ¿no? Mira, Tucumán o nacional, podemos dividir en los dos planos, el tema nacional, vos sabés que el partido, el PJ fue intervenido arbitrariamente por pedido, es un pensamiento personal, por pedido del gobierno nacional a un sector de la justicia para frenar un proceso de unificación que se venía trabajando con mucha fuerza y con mucho entusiasmo por distintos sectores del peronismo. Lamentablemente se llegó a este punto de la intervención. Hoy yo creo que ese proceso va a seguir funcionando independientemente de la realidad que esté atravesando el PJ. Hay un pedido hecho por el presidente Gioja de que vuelva al Estado anterior, ¿no? Digamos, todo esto y para poder seguir trabajando. Esto es una arbitrariedad del gobierno nacional, involucrarse en la vida interna de los partidos políticos. La excusa puesta como fundamento en el dictamen de la jueza es que haya perdido la elección. Imaginate los partidos que tienen que intervenir si fuera en eso los motivos. Entonces, yo creo que eso pasa a nivel nacional. Y a nivel provincial, y qué sé yo, las internas que se están viviendo en la provincia, la verdad que yo no estoy inmerso en eso, no es mi prioridad. Yo creo que hay otra prioridad, hay tucumanos que se sienten solos, se sienten desprotegidos, porque no hay una dirigencia política que lo acompañe en esta realidad que está atravesando. Podemos hablar de muchísimos temas, pero la realidad del bolsillo, del trabajador, del esfuerzo, de que no llega a fin de mes, que va al súper y no le alcanza lo que compraba antes, tal vez menos, y así una serie de cosas, hacen que se sientan vulnerables. Yo creo que esto es la prioridad y debe ser la prioridad. ¿No se identifica con ninguno de los sectores por ahí que están pujando en el partido justicialista local, por ahí con Manzur, con Alperovic, con Jaldo? Yo tengo una conducción política que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Hay un sector importante en la provincia de votantes, de ciudadanos, que se siente identificado con la conducción de Cristina y con el kirchnerismo. Yo soy parte de ese sector en la sociedad, y la gran mayoría del sector de la sociedad, la dirigencia, los partidos, organizaciones políticas y sociales, venimos trabajando en lo que creemos que es importante, es consensuar un punto en el cual confluyamos todos con la intención de lograr la unidad necesaria para que el kirchnerismo tenga, por decirlo de alguna forma, una fuerza propia, un nivel de representatividad en la provincia para poder tener, digamos, esa participación en la discusión también dentro de la provincia, no tan solo nacional. Así que, bueno, ellos dirimirán qué pasará en la vida entre ellos, entre los referentes de los distintos sectores del peronismo, nosotros tenemos esta visión. ¿Sienten que ellos en algún momento se han despegado un poco del kirchnerismo del que antes parecían al menos formar parte, no? Y sí, sí, yo creo que la coyuntura lo ha llevado a tomar posiciones políticas que no comparto. Claro, sí, es como que yo te niegue que vengo de Bellavista, por ejemplo, si todo el mundo sabe dónde vengo. Entonces, esa realidad, digamos, dentro de la política no es buena. ¿Cree que le da vergüenza ahora a algunos exfuncionarios, al Perovic que fue muy ayudado por el gobierno nacional, Manzur que fue ministro, ahora como que le da vergüenza decir que fueron o que eran kirchneristas? No sé si será la palabra vergüenza, lo que sí creo que hay una realidad política en la cual algunos sectores se tratan de acomodar, en función de su interés y su necesidad. ¿Usted cree que es mala palabra hoy decir que es kirchnerista, como usted lo dice? No, yo creo que el que se identifica con las banderas del campo popular, con el peronismo, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Alguna vez escuché un dirigente que decía, no, no, yo soy ortodoxo del peronismo. ¿Qué más ortodoxo que lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años? Claro. Yo creo que muchos, y no tan solo la dirigencia política, hay muchos compañeros que off the record se dicen, ¿no? Me dicen, yo voy a dar el saludo a Cristina, estamos con Cristina, apoyamos, pero bueno, tienen una realidad que los condiciona. Son muchos, y también muchos vecinos, muchos ciudadanos de nuestra provincia cuando toca recorrer el interior, plantean esa necesidad de reivindicar lo que pasó del 2003 al 2015 como políticas de Estado y cuestionar e interpelar lo que está pasando ahora, pero también con una proyección de futuro. Eso es la importancia que el dirigente debe tener, la importancia que el dirigente le debe dar al contexto actual de la política para sentirse, digamos, con fundamentos claros y desde dónde uno se para y qué es lo que dice que hay y qué es lo que representa. ¿La Cámpora sigue siendo el bastión del kirchnerismo como organización? Es una organización importante dentro del campo popular. También hay otras organizaciones, como te decía recién, que venimos trabajando aquí en la provincia, el Partido Solidario, Colina, Nuevo Encuentro y distintas otras organizaciones y dirigentes que tienen su espacio dentro de la provincia y trabajan en la militancia cotidiana que estamos construyendo este espacio que pensamos que va a ser importante de cara al 2019. ¿Hay una Cámpora antes y después de 2015? Y siempre hay situaciones que cambian de acuerdo a la coyuntura. Lo que sí está claro es el compromiso y la militancia de los compañeros, no tan solo de esta organización, como te dije, sino de muchas, de que a pesar de las adversidades de que un gobierno, de dirigentes que son afines al gobierno nacional, salieron a hablar una serie de barbaridades que en el tiempo te vas dando cuenta, la gente también se va dando cuenta de que fue malintencionado y que, bueno, eso a la larga, que vean dirigentes que se sigan parando en la misma posición, que sigan haciendo lo que venían pregonando, que es la patria del otro, trabajando de la forma como se venía trabajando, bueno, eso a la larga tiene sus réditos y se lo está viendo, como la organización, las organizaciones en general, siguen vivas, no tan solo acá en la capital, sino en el interior, en los departamentos del interior de nuestra provincia, y eso te da también fuerza y te da también las ganas de seguir por este camino, que es la defensa de, digamos, de nuestra patria, de nuestra soberanía y fundamentalmente, como les decía recién, algo muy importante, es de cara a futuro, o sea, cuál es la expectativa de futuro que como dirigencia política se le debe dar a la sociedad. ¿Habla con la expresidenta? Mirá, ella es senadora, o sea, imagínate la agenda que tiene ella, a 10.000, y a mí, en la función que me toca, dentro del Congreso también tenemos una agenda bastante agitada, de vez en cuando hay diálogos entre lo distinto, porque se coordina el trabajo, así que muy fluido no es. Pero se puede ver, digamos, a una lista de candidatos, como usted dice, del campo popular, más allá del partido, de la facción, a nivel provincial y a nivel nacional, con Cristina a la cabeza, quizás a nivel nacional, se habla de eso. Mirá, y se habla mucha, bueno, se va analizando la política, a partir de eso van saliendo las opciones. Claro. Yo creo que la experiencia de unidad ciudadana en la provincia de Buenos Aires es una muestra clara de lo que representa cuando el dirigente político tiene el respaldo de la gente, independientemente de algunas cuestiones que alejan a los partidos políticos en el buen sentido de la palabra de la gente, ¿no? Así que yo creo que eso se podría llegar a dar. Cristina es una gran referenta de la política nacional, está acompañada y comparte política con referentes muy importantes de la política nacional y eso lleva a que hoy siga siendo ella, también, obviamente, ella tiene mucho que ver en esto, una referente política que trasciende muchos sectores del campo popular y que muchos la ven como esa referencia política importante. Ahora, ¿y cómo crees que le puede ir a esa lista acá en la provincia? Porque hay quienes desde el peronismo más ortodoxo como dice usted, dicen que... No, no, yo no digo que son ortodoxos. No, no, que ellos se autodenominan ortodoxo. Dicen como que a la cámpora sola si no va en una lista oficial no le alcanzan los votos. Veremos. Si es mi abuela, veremos. Buen día, muchas gracias. Eran las palabras del diputado Marcelo Santillán. Una semana de definiciones en el Congreso. Muchas reacciones de la audiencia.